Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Real Madrid 1 Vaya repaso táctico de Xavi hoy a Ancelotti Lástima que Xavi no hubiese hecho este planteamiento táctico Seguramente hubiéramos estado clasificados para octavos de Champions Pero bueno, hoy estamos en esto Y estamos en que el Barça ha ganado la Supercopa de España Primer título de Xavi como entrenador del Barcelona Y más aplastando a Real Madrid Todos los jugadores han jugado un partidazo Y si no fuera por Courtois, el Madrid sale con 5 o 6 goles encajados Bienvenidos a la nueva era de Xavi y a la nueva era del Barça Este va a ser el principio de un Barça histórico Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Enhorabuena a todos los culés de todo el mundo Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!